Y yo, esto es una especial dedicación para Marco Rodríguez, ya se la sabes, es el placo Manía, ya se la sabes, sabes más, para ti te va a ir Yo Cuando es mi raza y ahorita me les presento, me dicen el Marco Suñiga, en nacimiento Lo que han dado en la calle lo trago escrito en el cuerpo y a mi nunca me sorría ninguno de estos pendejos Cuando es mi raza y ahorita me les presento, me dicen el Marco Suñiga, en nacimiento Lo que han dado en la calle lo tengo escrito en el cuerpo y a mi nunca me sorría ninguno de estos pendejos Como la ve que yo ya vengo de nuevo, muchas cosas han pasado, muchos rales, muchos pedos Mucha vida en quien me ladran, aunque se arriman los perros, porque si de cerca están aquí mismo te los vergueo Y es que yo, no sé cómo andar con el palo cheo, comencé de mero abajo y eso siempre lo recuerdo Y mi vida ha cambiado, gracias le doy por el puesto, el señor que me ayudó, listo pilas y bien dispuesto Si usted diga qué rollo, a ver quién amanece muerto, no digo ni una marca, siempre calla y doy discreto Me dicen que me buscan y otros ya me dan por muerto, saludos para el carnal que está tirándose a su tiempo Che nunca se me agüita, aquí le sigo hasta el momento Chapi siempre a mi lado, vio tilas y bien dispuesto Somos los tres carnales que valga verga el resto Dedicación para el Marco, se la rifo por supuesto Andamos en la calle, usted ya se la sabe Me digan lo que quieran, que me la pelan bien grave Mi vida fue dura, pero le metí bien al jale La chompa la he ocupado para algo más que la calle Sumando en el valle, unos ya me han mirado Otros ya me conocen por mi estilo bien tumbado Por mi esposa, mi hija, le meto siempre honrado No hay mejor sentimiento que ganarte tus centavos Y dale, póngale de nuevo Dedicación para el Marco, se la suene por el pueblo Andando en la calle, conociendo el infierno Y muchos van a hablar de lo que nunca viví Y dale, póngale de nuevo Dedicación para el Marco, se la suene por el pueblo Andando en la calle, conociendo el infierno Y muchos van a hablar de lo que nunca vivieron ¿Qué onda en mi raza y ahorita me les presento? Me dicen el Marco, suñiga, en nacimiento Lo que han dado en la calle, lo trago escrito en el cuerpo Y a mí nunca me asurríe ninguno de estos pendejos ¿Qué onda en mi raza y ahorita me les presento? Me dicen el Marco, suñiga, en nacimiento Lo que han dado en la calle, lo tengo escrito en el cuerpo Y a mí nunca me asurríe ninguno de estos pendejos Pedales para el valle, así es como es mi jale Me venden una troquita tumba, ya te la sabes Que están hablando mal, yo sé por qué algo les arde Ni modo, camarada, póngase bien en su jale Empecé desde abajo, eso nunca lo he olvidado Fueron largas las noches que me la pasé encerrado Hoy todo va cambiado, por eso he mejorado Que van a hablar de mí también, de lo que he pasado En una troca baja te mire al Marco zumbando Que digan lo que quieran, yo las seguiré pegando Si están hablando mal es porque algo les está calando Saludos pa' los vomitos que me siguen hablando Y dale, póngase de nuevo Dedicación para el Marco, es que suene por el pueblo Hablando en la calle, conociendo al infierno Y muchos van a hablar de lo que nunca vivieron Y dale, póngale de nuevo Dedicación para el Marco, es que suene por el pueblo Andando en la calle, conociendo al infierno Y muchos van a hablar de lo que nunca vivieron Ya te la sabes, una especie de salud pa' los esposa mía Fija valestina, el cuadro de la 28-12 Mejor conocido como la lejancía Para su puñado así veloz, lo que sirve un fiebre Y para su carna de chacos que le andan risando en el bayuco A su carna de chacos que están tirando tiempo Panteague, Panchuqui, Valguero, Montana Y para explicarles a Alejandro y Juana Y a todas las familias suyas Ya se la saben a la verga Y a todas las familias suyas Y a todas las familias suyas